Hola, bienvenidos a Chef Fitness. Mi nombre es Lupita Rodríguez. El día de hoy les enseñaré cómo preparar este fitcocho, que es mi forma de llamar a este bizcocho bajo en calorías y alto en proteína. Los ingredientes que vamos a necesitar son 50 gramos de harina de avena, 2 claras de huevo, 1 huevo completo, 60 ml de leche o bebida vegetal, esto equivale a 4 cucharadas, 1 cucharadita de polvo para hornear, 1 cucharadita de endulzante sin calorías, y 1 cucharadita de cocoa en polvo. El procedimiento para preparar nuestro fitcocho es muy sencillo. En un plato redondo apto para microondas, agregaremos primero nuestros ingredientes secos, que son la harina de avena, la cocoa, el endulzante y el polvo para hornear. Y con ayuda de un batidor globo o un tenedor, mezclaremos estos ingredientes hasta que se integren. Una vez mezclados nuestros ingredientes secos, agregaremos las claras de huevo y el huevo completo. Y comenzaremos a mezclar poco a poco para que se vayan integrando todos los ingredientes. Lo estoy preparando ya directamente en el plato donde lo voy a llevar al microondas, así de esta forma no ensuciamos tantos platos, pero también si prefieren, podrían hacerlo primero en otro y ya después vaciarlo al molde donde lo van a llevar a hornear. No necesariamente tiene que ser redondo, pero me gusta más la forma con la que queda. Una vez que hemos mezclado muy bien todos los ingredientes, debemos asegurarnos de que no quede ningún grumo. Y podemos probar un poco de la preparación para saber si quedó lo suficientemente dulce. Ahora lo llevaremos al microondas primero por un minuto. Esto es para evitar que la preparación suba demasiado y se derrame. Aquí como pueden ver aún está líquido del centro. Así que ahora pondré dos minutos más. Y una vez pasado este tiempo, nuestro delicioso fitcocho está listo. Aunque también puede tardar un poco más dependiendo de la potencia de cada horno de microondas. Ahora solo para decorar agregaré un poco de esta leche condensada fit. Aquí arribita les voy a dejar el enlace a la receta. Aunque ustedes también podrían agregar yogur griego, algún puré de alguna fruta, mermeladas, lo que a ustedes más les guste. Y al final decoraré con un poco de moras azules y unas frambuesas. Como pueden ver, este delicioso fitcocho lo tenemos listo en menos de 5 minutos y no ensuciamos demasiados trastes, ya que en el mismo traste donde hicimos la preparación es donde lo vamos a comer. También podrían agregar chispas de chocolate, frutos secos o moras azules al interior de la masa de nuestro fitcocho. Aquí les voy a dejar la tablita con la información nutricional. Esta es sin los toppings que yo agregue arriba, para que así cada uno pueda adaptarlo a sus necesidades y requerimientos. Me encanta prepararlo para desayunar cuando tengo poco tiempo o también como un snack para comerlo en la tarde. Como pueden ver, es una receta muy fácil de preparar, así que espero que se animen a hacerla. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y si hacen alguna de mis recetas, pueden mandarme una foto cualquiera de mis redes sociales para poderla compartir. Los espero en un próximo video. Bye! ¡Gracias!